Hipnosis ultrarrelajante. Para dormir profundamente y reducir tu estrés. Buenas noches. Soy Juan Dharma. Y te voy a guiar paso a paso para que puedas irte relajando profundamente soltar toda la tensión mental que hayas acumulado a lo largo del día y olvidarte ya de todas las preocupaciones para que puedas dejar todo eso atrás, allá a lo lejos y te vayas sumergiendo en un sueño tranquilo, profundo y reparador. Para empezar, toma una profunda inspiración por la nariz, llenándote todo lo que puedas de aire limpio. Cuando no puedas más, retene el aire tres segundos y suelta la tensión, dejando que el aire salga solo. Ahora puedes respirar con normalidad unas cuantas veces, notando como tu cuerpo ha empezado a relajarse un poquito más. Tal vez sientas que tu respiración es más libre que antes. Quizás tus piernas empiezan a aflojarse sobre la cama. O tal vez son tus brazos los que empiezas a notar más y más relajados, descansando sobre la cama. Disfrutando de estas sensaciones, puedes dejarte llevar por el sonido de mi voz, la agradable música. Y simplemente concentrarte en algo tan sencillo como respirar tranquilamente. Mientras tu cuerpo se relaja sobre la cama. Y para llegar ahora a un nivel de relajación más profundo, como antes, inspira e inspira, llenándote completamente. Reténlo tres segunditos y suelta la tensión, dejando que el aire salga solo. liberando toda la fuerza al respirar, dejando tu cuerpo completamente relajado. la tensión abandonando tus músculos. La tensión abandonando tus músculos. Simplemente respirando ahora. Simplemente respirando ahora. La tensión abandonando tus músculos. Y un agradable bienestar en tu interior. Tus piernas están soltando toda la tensión. Y en su lugar aparece un calorcito agradable. Desde el interior. Desde el interior. Expandiéndose más y más. Con tu respiración. Con tu respiración. Tus músculos aflojándose. Más y más profundamente. Y más profundamente. Tus brazos se abandonan sobre la cama. Y ese calorcito agradable. Tan relajante. Tan relajante. En el interior. Expandiéndose. Por tus músculos. Desde el interior. Y para alcanzar un estado de relajación aún más profundo, vas a llenarte completamente de aire una última vez. Simplemente inspira lo más profundamente que puedas, reten el aire tres segundos y suelta toda la tensión, abandonándote a la relajación más profunda. Dejando que tus músculos se aflojen completamente. Y la tensión va abandonando tus hombros. Desapareciendo del cuello. Y a medida que respiras tranquilamente a tu propio ritmo, los músculos de tu cara se relajan. Y tu mente se despeja como un cielo azul. Una tranquila mañana de verano. La brisa acariciando suavemente tu piel. Y la sensación de que no hay nada por hacer. Solo disfrutar. Del cielo azul. Unas montañas a lo lejos. Y un bonito valle. Perfecto para pasear. Y un bonito valle. Perfecto para pasear. La hierba. La hierba tiene gotas de rocío. Los pájaros cantando felices entre los árboles. Y a lo lejos. Y a lo lejos, un bonito monasterio zen. A ratos se escuchan los cánticos de la meditación de la mañana. Y es un sonido reconfortante. Que te ayuda a vivir el ahora. crece, disfrutando del cielo. Tu paseo por la naturaleza. Relajándote con los cánticos. El sonido de los pájaros. Tus pasos sobre la hierba. Acercándote más y más a ese precioso Monasterio Zen. Los cánticos de la meditación casi hacen que tu cuerpo vibre de alegría. Respirando libre. Sentiendo la alegría de vivir este momento. Cada vez más cerca del templo. Disfrutando de las flores del camino. Tal vez abrir los brazos. Para respirar libremente. Y sentir la naturaleza a tu alrededor. Un camino de piedrecitas blancas. Te lleva a las puertas del monasterio. Unos inmensos tablones de madera antigua. Y una campana de viento bajo el arco que los resguarda. El suave tintineo de la campana. Transmite una serena alegría. Como si el viento. Como si el viento. Estuviera tocando. Una bonita canción. Junto a los pájaros. El sonido del agua. De las fuentes del templo. Y todos los sonidos de la naturaleza. Uniéndose en armonía. Al cruzar las puertas. Un hermoso jardín. De flores. Arena y piedras. perfectamente colocados. con zonas de hierba, caminos de arena rastrillada, creando ondas y curvas entre las rocas, flores rojas y blancas, inclinándose sobre el camino, es tan agradable pasear, por este hermoso jardín, los cánticos de los monjes, transmitiéndote serenidad, disfrutando de la paz, de este lugar maravilloso. Un poco más allá, en el centro del jardín, un amplio estanque de agua, pequeñas fuentecillas, creadas, creadas a partir de rocas, alimentan sus aguas y crean suaves ondas sobre la superficie del estanque, si te fijas bien, puedes ver los peces de colores, nadando entre las piedras del fondo, un monje está alimentando a los peces, y sin descuidar su tarea, te saluda con una mirada sonriente, caminando entre las plantas del jardín, descubres un cómodo banco, para sentarte a observar. Desde aquí, se contempla todo el jardín, los caminos de arena son como ríos, enroscándose entre las rocas, las fuentes del estanque, crean un sonido tan relajante, las flores, añadiendo toques de color, aquí y allá, y al fondo, los edificios del monasterio, con sus tejados japoneses, sus columnas de madera tallada, y las campanas de viento, colgando de las vigas, añadiendo un bonito tintineo, de vez en cuando, un lugar tan sencillo, y perfecto, donde todo invita al descanso, y la contemplación, es tan agradable, estar aquí, disfrutando de los sonidos, poco a poco, empiezan a caer gotitas de lluvia, y los colores del jardín, van cambiando sutilmente, los verdes, se vuelven un poquito más oscuros, el blanco y el rojo de las flores, se vuelve brillante, las rocas de color negro, se vuelven más oscuras, al mojarse, y el sonido de la lluvia, sobre las hojas, y sobre la arena, crea una nueva canción, que armoniza con los sonidos del estanque, el canto de los pájaros, el tintineo de las campanas, y los mantras de los monjes. Puedes pasear, descubriendo un jardín nuevo, con la tranquila lluvia. Algunos monjes observan la lluvia, desde los porches del monasterio, y otros han salido a disfrutar, paseando por el jardín, no les importa mojarse, con actitud relajada, siguen meditando, mientras caminan, y te saludan con una sonrisa en los ojos, contentos de compartir su jardín contigo. Una comunidad en armonía con la naturaleza, donde todos son bienvenidos, un lugar perfecto, para relajarte, y descansar. Poco a poco, la lluvia se va haciendo más abundante, y los monjes se van retirando a los distintos edificios del monasterio. El más anciano, te invita a seguirlo, y te enseña orgulloso, las bonitas salas, de su querido templo. Una inmensa sala para meditar, con vistas al jardín, una antigua biblioteca, llena de libros, que llegan hasta el techo. Una sala, con aguas termales, para descansar, los monjes, les añaden hierbas aromáticas, así que el aire, huele a menta fresca, lavanda, y otras hierbas relajantes. Si quieres, puedes darte un baño, en esta piscina natural, de agua templada. Es tan agradable, flotar, flotar, en este agua perfumada, en esta piscina natural, en esta piscina natural. Sintiendo la relajación curativa, en tu cuerpo, feliz, En estas aguas tranquilas, a la temperatura perfecta. Dejándote llevar por los agradables olores florales. Cuando quieras, puedes salir del agua. Y acercarte a los dormitorios. Habitaciones sencillas y agradables para descansar. Puedes dormir aquí esta noche. En este tranquilo dormitorio que han preparado para ti. Dormir con el bonito sonido de la lluvia al fondo. Relajarte con los cánticos de los monjes. Como una caricia sobre tu mente. Soñar con apacibles lugares. Disfrutando de los vuelos de tu imaginación. Disfrutando de la relajación más profunda. En el interior de tu mente. Soñando. A gusto. 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 Aabilita. A gusto. A gusto. Gracias.